Hay uno aquí, mire usted. Ay, Dios mío. ¿Y yo qué tengo? Estás bien. A ver, temblando está. Frío, creo. Te voy a hacer una pregunta que me dijeron aquí que te haga. Ajá, dí. Dice si ya tú te has hecho algunos exámenes. No, nunca. ¿Nunca? ¿Nunca en tu vida? Nunca. ¿Voy tú, hermano? ¿Está la respuesta? ¿Sí? ¿Ya está la respuesta? Ya está la respuesta. Sí, porque aquí, aquí dice examen de la azúcar. No. Ni examen de nadie. Hematología. Hematología completa. Fr. Dale, sí va, hematología. Fr. Creatinina. Urea. TGO. TGP. Eses. Orina. Eritrolitos. Hemoglobina glicosilada. Pylori. ¿No te has hecho ni uno de esos? No, nunca. Ya he conocido un médico. Pero mire, todos los exámenes valen como 150 cada uno. Ahí está. Fíjate que hay un total de, de todos estos que mencioné, un total de 1,530 para hacerse. Están. Para hacerse. Están. Sigo que dice aquí, perfil de lípidos, 175. Es para los dolores de cintura. Glucosa prepos, 40. Hematos, 55. ¿Qué es hematología, David? Ajá. Aso, 70. Fr. 70. Creatinina, 35. Urea, 35. Ah, bueno. TGO, 55. TGP, 55. Eses, 30. Orina, 30. Eritrolitos, 510. Son 6, dice. Hemoglobina glicosilada, 145. H. Pylori, 185. Total, 1,530. Padre. Eso lo cotizó con un doctor usted. Sí. Aquí es enviado por parte de un doctor. Bueno, tío, fíjate que me estaba diciendo, ahí saludemos al hermano Tony Rodríguez. Saludos, hermano Tony. Saludos, hermano Tony. Saludos, hermano Tony. Saludos, hermano Tony. Saludos, hermano Tony Rodríguez. Y él me decía, Mari, quiero que me averigüe acerca de esos exámenes, un presupuesto. Y gracias a Dios tenemos ahí nuestro amigo doctorcito, ¿verdad? Le dije, doctorcito, ¿qué es un presupuesto de exámenes? Y me dijo él que le averiguara cuánto se ha ido. Entonces, él me decía, ¿verdad? Y ahorita le voy a decir para quién es, me dijo. Pero quiero que le pregunte si algún día, si él ya se lo hizo algo hace algunos meses, pues no se lo voy a mandar a hacer. Pero si, pero si él no se lo ha hecho, sí se lo vamos a hacer. Porque yo quiero que el tío esté saludable. Sano. Queremos que esté bien. Y dígale que lo queremos mucho. Ahí saluda al hermano Tony Rodríguez. Vos tío, pero antes de que lo saludes, no te metiste problema, ¿verdad? Como le has dicho, jugó mucho peleas con la Evelyn. Ah, sí. Y en algunas ocasiones le has dicho a la Evelyn, él es mi tío también, ahí va a ver. Ajá. Ah, no, él es tío solo para mí. No, mi papá es. No, es mi papá solo para mí, es cierto. Mi papá solo para mí. ¿Qué va a decir Evelyn al saber que hoy como que te están adoptando? Los problemas lo buscan, de verdad. Bueno. Sí. Pues ahí sí que solo platicar con ella y digamos que nos pongamos de acuerdo. Diga usted, tres días de la semana a usted, tres días de la semana a ella. Yo no soy celoso, lo voy a decir yo. Yo solo le voy a tener bastante cariño y si usted por eso se va a enojar conmigo, ya va a tener un problemita a usted. A ver cómo lo soluciona para... Solo dígale al tío, me dijo, que no me hagan enojar a Evelyn. Ah, vaya. Es que ellas solitas se enojan. Fácil. Fácilito, no puede decir uno verde porque ellas dicen no ves amarillo y si uno no dice que sí, ella se enoja. Mejor hay que decirle sí para que ella quede contenta. Saludos a Evelyn que está viendo ese video. Sí, bendiciones para ella. Le va a decir, usted tío está hablando mal de mi espalda. No, a nosotros nos gusta chancear, nos gusta molestar con él. No, así está. Sí, pues. Bendiciones hermano Tony. Gracias ahí por preocuparse por mí. De verdad que aquí en esta vida nadie se ha preocupado por mi vida y pues los únicos que se han preocupado nomás es, gracias a Dios primero, es a mi mamá y mi esposa. Que cuando yo estaba enojado, este, ¿cómo es? Estaba enfermo. Ella pues, han lidiado por mí porque yo cuando me enfermo, mire usted que yo siento que me muero de una vez. Ya, ya. Y yo hasta delirio y miro cosas y dice que chiflo o a veces me pongo a reír y no tengo pa' ya, usted que me da vuelta pa' acá y pa' allá. Y yo quiero que mi mamá esté cerca de mí porque siento que me muero de una vez. Sí. Cuando me enfermo, así me pasa usted. Pero solo de la calentura porque solo de eso me he enfermado como seguidito, así como cada dos años me he enfermado así o cinco años, cuatro años. No empezaste a encargarle a la mujer, te encargo a los niños. Sí, pues. No es, no es, no es que sea usted exagerado sino que eso le pasa a usted. Sí, eso me pasa. Y ella así dice, ay no, ¿por qué ser la poza así? Yo cuando tengo calentura, yo no le acaso a ir tiendo la calentura para ir, ay ando moviendo eso, moviendo el otro y yo no me detengo. Es así que cuando cae la noche me voy a acostar ahí, estoy temblando, pero media vez. Pues tío, por eso dicen las personas a veces. Ajá. Yo no sé por qué cuando nosotros las mujeres estamos enfermas, ahí sí tenemos que levantarnos a cocinar para los hijos. Pero cuando el hombre es enfermo, ay Dios no quiere que ni le hablen. Mis hijos están chillonas. Chillonas. Sí, están los chistones, ¿para qué se dijo ella? ¿Qué pensás, Misha? Que son mal dramáticos, mire David cuando se enferma, chía. Sí. Ay, chía. Rojo se pone. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? En mi defensa. No, que no le chío a ella. Lo bueno es que ella se levanta. Y empiezan a pelear, miren. Hacen algo. No, yo cuando del pie sí, ahí sí ya hay. No, 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 es que no, sino que. Vos solo tenés que decir es cierto, mi hermanita. Es cierto, hermanita. Es cierto, hermanita, yo soy chillón. Lo bueno es que ella rápido se levanta, mire, pues ya como que va el tiro ahí ya. Ok, no me dejo. Va el tiro. Es que vos tenés que hacer, te dan una, ponés la otra. Es la costumbre. La enseñanza. No, eso es cierto, tío. Es cierto. Cuando uno se enferma de fiebre, así. Todos somos chillón. Yo soy chillón también. Luego empiezo a decir, bueno, mi amor, te encargo a Pablito, a la Cris, a la Levi. Empiezo a decirle, yo a decir, loco. Ya vas con tu locura, mire. Ya me río con el papá, dice. Pero me los cuidas, me dice. Vaya, le digo. Somos bien chillón. Y la Cris de la I, cuando el papá dice eso, más bien se pone a pelear con mi papá. Ay, tu papá deja de andar diciendo esas cosas. Y mi mujer me cuida mucho. La fiebre no se le gusta. Ella es bien enojada, pero ella, cuando yo me enfermo. Es doctora cuando se hace enfermo. Me hace atol, me hace sopa, me hace, pero cuando uno está malo, no quieren nada. Ay, le ponen la comida, le ponen de todo. No pasa. Bueno, está bueno. Igual, pero cuando uno está malo, se le amontona. Porque como uno no come, como uno está bueno. Le pasan esto, le pasan lo otro. ¿A ver? Sí. Todo lo que viene a mí no le echo fuera, dijo Jesús. Estaban diciendo a las personas, tío, a ustedes le pasó eso porque no tuvo control para comer y que eso fue un... ¿Cómo le llama eso del hígado? Se pasmó. Ah, sí. Las toxinas, dice. Las toxinas. O sea, no me voy a olvidar. Eso que te quede lección. Que aunque haya bastante comida, tío, usted no coma mucho. A mí me pasó en México también cuando iba para Estados Unidos. Es que iban teniendo una gran hambre. Todo el día no habíamos comido. Miraba luces ya. Cuando llegamos a un pueblecito, una aldeita, como a las nueve de la noche. Hasta ahí fuimos a comer. Y empezaron las mujeres a freír un sartén. No, así como éramos diez. Huevo con chile, salchicha y todo. ¿Por qué no me comí solo unas dos tortillas? Pero me dieron un plato en mente. ¿Cuántas tortillas se comió? No, ni las contó. ¡Puño me comió! Amor, de que esta pancita me aguante como para otros dos días más. Terminando y me empieza. No todas las noches pasé saliendo pan. Mal. Malísimo. No es lo que primer día entrando a México. Ay, Dios mío, qué rompida. Por eso digo yo que cuando uno tiene mucha hambre, es mejor comer poco. Aunque así te ponga la mejor comida. Mejor comer poquito. Pan para mí matar. Sí. Es que uno como tiene una gran hambre va uno. Yo lo que sí me llené bastante. Y no, pero ni una hora ni las tres de la mañana me fui a acostar. Y eso fue que me quedó malo. Más que no se murió. Sí, usted. Gracias a Dios aquí estoy contándolo todavía. Bueno, y vamos a hablar. Bueno, este es un chisme que tenemos aquí. En Nueva York hay una radio. Bueno, no sé si todavía estará. El chisme loco. ¿Cómo decía? No, sí. No. ¿Cómo decía? El vacilón de la mañana presenta noticias locas. Decía en Nueva York. Noticias locas. Ajá. Y solo cosas hablaban. Fíjate, David. Solo chisme. Yo también te tengo una queja ahora. Cuéntame. Estaba sabiendo que el día que la Misha no trabajó con nosotros. ¿Cuándo? Tien creo que fue. Dice que Sevil se reunió con cierta persona aquí. Fue cierto Misha. Irá para allá, Levi. Chismoso, Levi. ¿Yo qué? Ah, yo qué, Dela. ¿Yo qué? No cuento nada. Cuando no estaba yo. Sí. ¿Ves? Solo me vinieron a trabajar. ¿No será que por eso no quiso venir a trabajar? No. No quiso ir a trabajar con nosotros. Y como... Yo le pregunto eso porque cuando le entregue el teléfono hicimos un acuerdo. ¿Te acordás? Vale. Y ahí está el video. No se pierda. Bueno, Misha, y este teléfono es testigo. ¿Quién andaba conmigo ese día? Sí, yo. ¿A vos esos testigos, va? Yo no estuve, dijo. Bueno, Misha, le dije, yo te voy a entregar este. Te voy a entregar, no este, no, que uno que tengo en la casa, pero... Por favor. ¿Te acuerdas que dije tú? Sí, que no quería. Pórtate bien. No quiero que este teléfono no te esté mensajeando con... Con cierta persona. Con los que te han ahí estado arrimando, como dicen. Misha, es la cara que le está haciendo. Y entonces, dije yo, ¿será que por eso no quiso ir a trabajar? Porque tenía que recibir a alguien. Y me dijo, no, Pablo, me dijo, yo le prometo que de aquí en adelante voy a cambiar. Me dijo, yo confío en esa palabra, va. ¿Y qué cambió en ella? Sí. ¿De Misha? Dicho en ella. No, yo viendo que tus cosas que haces. No, solo decía. La Misha es bien sincera. Yo, pues, me gusta porque dice las cosas de pe a pa, como dicen, va. Y no sabe si perdió o ganó. No, yo no por eso. Yo, porque me quedé dormido. Fue que no, no, no iba. Pero, porque fue que me vinieron a entregar una invitación y el cabal levi estaba ahí. Y me dije, ya va a ir a chistar. No, solo yo. No es el chisme. Lo que queremos es de que, de que no te queremos ver enredada en lo que ya hemos dicho. Y entonces, yo quiero que le eches ganas al trabajo. Porque, ponerle, pero, ay, no tengo ganas, no voy. Eso es irresponsabilidad. Vos tenés que, miren, ayer yo, por ejemplo, les soy sincero, no tenía nadita, estaba recansadísimo. Ay, no quisiera salir. Dije, pero tenemos que salir. Me levanté, me bañé. Y cubrimos todo lo que tenemos que cubrir. Ya venimos tarde. Pero, la responsabilidad tiene que ser aquí muy importante. Así que nos vemos en el próximo video. Porque seguimos con otro chisme bueno. Que hoy es para David. Así que.